Federico, gracias por avisarme de Lupe. Oye, por cierto, ¿tú cómo te enteraste? ¿Qué estás haciendo aquí? No había querido decirte, pero la verdad es que me gusta venir aquí a visitar y platicar con los pequeñines. Maya. Norma. Está muy mal. No responde al tratamiento y nosotros somos hijas. Yo no tengo seguro. ¿Cómo voy a pagar todo? Vamos a encontrar una solución. ¿Cuál? Se la llevaron a urgencias. No me dejan verla. Dile que déjenme ir a mi niña. Sí, dile que me dejen verla. Sí, tranquila, tranquila. Yo ahorita voy a ir a urgencias y te aviso. Tranquila, por favor. Gracias, gracias. Frida, yo voy a tardar un rato. Si quieres, puedes irte. Gracias por acompañarme. Pero ya no vas a viajar, ¿verdad? No, ya no. Gracias. Bienvenido a mi casa. No es exactamente el sueño americano. No es el sueño americano, pero vas a dormir tranquilo. ¿No? ¿Está bien? Un poco apretadito, pero bueno, este, a lo mejor. Duermes acompañado. Es Pablo, muchachos. ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué onda, Pablo? Hey, guis. Guis, amigos. Amigos. Yeah, guys. Pásale, mira, acá está el baño. Sí. Si quieres usarlo, este, nada más que, eh, nada más no le jales. Bueno, nada más cuando haces el uno, ¿no? Y este, si quieres algo de comer, allá hay fruta, lo que quieras, todo tranquilo. Gracias, Martín. De nada, el lugar es de Mike, un gringo. Hola, amigos. Mike. Pablo. Mike. Bienvenido a los Estados Unidos. Gracias. So, uh, ¿tu buscara un cama para dormir? ¿Quieres dormir en algún lugar? Sí. Si quieres una cama para dormir. Sí, solo, solo pocos días. Oh, eso es lo que dicen todos. Y luego, ¿están quedan por semanas y años? Y, Dios, no. Dice que te vas a quedar aquí mucho tiempo. No, 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 sir. Oh, it's not that I care. I couldn't care less. ¿Pero ya tienes un otro trabajo? Yes, yes, he's got a job. He interviewed yesterday and he starts tonight. Great. So, puedes quedarte aquí, pero pagar para adelante. ¿Tienes que pagar adelante? Sí, págale, una vez. ¿Al una vez? Mm-hmm. It's $50 a day, $350 for the week. That's a great price, don't you think, guys? I think it's an awesome price. Right? Yeah. Come on. Hey, you don't really look like a Mexican. You do know that, right? Sí, es mexicano. He's Mexican. No, really? ¿From where from Mexico? Like from Guatemala, Mexico? No, no. He's from Hidalgo. Hidalgo, Mexico? He's Mexican. I've never been there. I've never been to Mexico. I know, Michael. You only got one dollar bill? ¿Por qué? ¿Por qué? Well, give it. It's okay. Dale el dinero. Thank you, sir. Give me more. You've got more. This ain't enough. I said $50 a day. All right. It's half a day already. Cinco más. All right. That's good. That's good. Thank you, sir. Yeah. All right. That's good, man. And this. Great. Hey, this is all right for today. Mi casa es tu casa. Bienvenido, amigo. Hasta la vista. Pues sí, ¿no? Pues sí. Pero bueno, mira. Lo mejor de todo es que ya tienes donde quedarte a dormir. Te puedo echar un baño, descansar. Martín, muchas gracias. Pido esta página. Todo va a salir bien. Te adquirísimo. Dejo las llaves por si quieres salir. Pero, este, mejor descansa. Sí, gracias. No, Maya, no. No, Maya, eso pesa. No. No, Maya. Pétame eso en la cara, Maya. No, no, no. Ah. Ay. Are you okay? Uh, yes. Okay. Yes, uh, ser, um, Computer, eh, Oh, you want to use a computer? Computer, sí. I love computers. Tengo uno computer aquí. Uh, sí. You can use it. It's for 10 minutes. I charge you $10. Don't you think that's a great price? Ten, ten, ten? No. Yeah, yeah. And you gotta pay for it, so go get the money. It's a minute, a dollar. Welcome to America, man. Okay, okay, uh, ten, ten. Good, it's good. You came so prepared with all that money from Mexico. That's seven, but give me, yeah, 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 yeah. Great, ten, two, one cliente, ¿sabes qué? Porque pagar bien, voy a regalar dos otros minutos, va, de diez minutos a doce minutos. Have fun. Thank you, mister. Mister. ¿Eh? No, no prende. Ah, es que no pila. Y como, ha, ha, ha. ¿Quiere que? Pila, aquí. Sacar pila en chufar. Magic. Have fun. Bien, bien. Thank you, mister. Eso. Eso. A, guía, al, ca, la. Uy, ¿cómo? 548 mil resultados, pero ¿cómo es posible, Dios? No puede ser. Mijo, salve el alma porque el cuerpo ya se fue. O vaya al doctor mínimo, ¿no? Doctor. Al doctor, claro. Hospital, a ver. Maya. Alcalá. Ja. Hospital. Houston. Ahí estás. Ahí estás, mi amor. Bien, bien, bien. A ver, ya está. A ver. A ver. A ver, aquí, no sé si me hizo. Aquí está. A ver. Ouse. Pong. Ouse. Fital. Texas. Texas. ¡Vámonos! Bueno, sí. Bye, Luis. Espérate, Pablo. Nos vemos. ¡Hey! ¡Hey, mister! ¡Amigo! Eh, perfecto. Perfecto, yo buscando Houston Hospital. ¿Haspero? Sí. ¿Estás enfermo? No, 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 mister. ¿Estás enfermo? Sí, estoy buscando. ¿Ah? Eh, yo... Ajá. Buscar hospital. ¡Hospital! ¡Hospital! Oh, it's very easy, it's very cerca. Come on, give me the paper. Hold the coffee for me, please. I mean, I'll sign you. We are right here, ¿sí? Ajá. So, Sisi, you walk all the way to on Grove Street, which is this one. You take a ride on to Union Square, yeah, follow attention. Then you go to your first left, you take another left, and you take another left, and you get to the same point. It's just down the block. It's very easy. Thank you, sir. Yes, sir. Um, doctor, Alcala, beautiful, beautiful doctor. The white side, the white door is on the white. White? Yes, white, she's white. Um, the main entrance is on the white, please. Doctor, white. On the white. Thank you. Fede, muchas gracias por todo lo que hiciste hoy. Bueno, ni lo digas. ¿Entonces no te vas? No, no por el momento. Thank you. Ya. Te ves agotada, ¿no quieres ir a descansar o comer algo? Sí, estaría bien, pero la verdad no quiero ir a casa de mi papá. Mira, hacemos una cosa, vamos a casa de tu papá, Rora nos prepara algo de comer y ahí decides si quieres quedarte o irte a un hotel con tu mamá, lo que quieras, ¿sí? Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Ay, espérame, olvidé mi bolsa. Ahorita vengo. Aquí te espero. ¿Hola? Hola. Y I'm looking for Maya Alcalá. ¿Habla español? Sí. ¿Maya Alcalá es paciente? No, no, es doctora. No sé titulado, pero no sé qué cargo ocupa. Es que acabo de empezar a trabajar. Soy nueva. Maya Alcalá ha salido. Bueno, no sabe a qué hora se regresa, porque salió... Según esto, se fue a vivir a Somalia. ¿Qué? ¿Somalia, Centroamérica? Sí. Maya ha viajado a Somalia. Señorita, por favor, usted tiene que saber dónde vive, la necesito... Ni siquiera yo sé exactamente dónde se fue. Por supuesto que sí sabe. Mírame. Maya se acaba de ir y a su papá le vino una descompensación por perder a su hija. ¿Así está aquí en revisión? Entonces, papá tiene que saber dónde está. Sí, papá te ve aquí. Se va a poner peor. Es mejor que te vayas. Mira, te voy a ayudar. Pero aquí no. Te veo hoy en la noche en este restaurante. Tres... Diferente. Muy diferente. ¿Le gusto o le debo? Gracias, señorita. Ahora sí, ¿nos vamos? Sí, pero mejor por esa puerta allá, porque dejé el auto estacionado. Saber lo difícil que fue para mí dejar Estados Unidos para buscar respuestas. Abandonar a mi hija para darle sentido a mi vida. He vivido cosas muy difíciles. Yo crecí creyendo que iba a tener una familia perfecta. Un marido al que iba a amar intensamente. Dos hermosos hijos. Y mira, de un momento a otro, todo se desmano. Mamá, ¿por qué estás abrazando a Fernay? ¿Hay algo entre ustedes dos?